Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Poetix, nuestra marca de cosmética orgánica. Yo soy Isabel y como siempre te voy a hablar de lo que más me gusta, un cuidado de la piel 100% natural. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un masaje muy bueno para controlar los signos del envejecimiento y mejorar la apariencia de la piel. Es el masaje Covido. ¿Qué es el masaje Covido? Covido significa antiguo camino de la belleza. Cuenta la leyenda que los samuráis recibían este masaje al volver de las batallas para mejorar tanto el cuerpo como el espíritu. Con el tiempo las emperatrices japonesas viendo los beneficios de estos masajes adquirieron estos movimientos para ser rituales de belleza y poco a poco se convirtió en todo un secreto de belleza japonés que hoy quiero compartir contigo. ¿Cuándo realizar el masaje Covido? Lo más importante como siempre digo es la constancia. Entonces lo ideal sería realizar este masaje por ejemplo 5 días de 7 que tiene la semana. A poder ser, claro. Además lo ideal también sería realizarlo por la noche. Porque por la noche vamos a conseguir relajar los músculos y la cara para poder ir a la cama totalmente relajadas. Y además entre las 12 y las 2 de la mañana es cuando la piel se regenera. Entonces vamos a conseguir todos los beneficios tanto del masaje como del producto que apliquemos. Lo perfecto además sería realizar este masaje junto a productos que tengan aromaterapia. Es decir, que sean ricos en aceites esenciales. Porque además de sus beneficios para la piel nos van a ayudar en sus beneficios a nivel emocional. Podéis realizar este masaje con todos los productos de la gama Poetix. Porque cada uno tiene aceites esenciales específicos para cada tipo de piel. En concreto yo voy a realizar este masaje con el serum de la gama Rose Gold. Que nos va a ayudar a potenciar todos estos ingredientes de santidad que lleva. Y además al llevar los aceites esenciales de rosa, pomelo y neroli. Nos va a ayudar también a calmar y relajar nuestra piel. ¿Por qué es tan eficaz? Al realizar este masaje vamos a conseguir un calentamiento de las capas más profundas de la piel. Y con esto vamos a potenciar la formación de colágeno y elastina. Que como sabemos están disminuidos con el paso de la edad. Entonces los ingredientes que tiene el serum de la gama Rose Gold nos van a ayudar también a potenciar este colágeno y elastina. Entonces la combinación de las dos cosas va a ser muy efectiva. Con este masaje además mejoramos la microcirculación facial. Ya que conseguimos que nos llegue la sangre desde la dermis a la epidermis que es una capa que no está vascularizada. Y así mejoramos el buen tono y la luminosidad de la piel. Además con este masaje vamos a conseguir trabajar y mejorar la musculatura facial. Y relajarnos y liberarnos del estrés. ¿Cómo realizar el masaje COVID? En este masaje hay tres tipos de movimientos. Por un lado están los movimientos descendentes en los que vamos a conseguir estimular el sistema linfático para eliminar desechos y toxinas. Por otro lado están los movimientos de dentro hacia afuera. Con estos movimientos lo que conseguimos es alisar y estirar la piel para poder difuminar arrugas. Y por último están los movimientos ascendentes de abajo hacia arriba para trabajar la musculatura facial y elevar músculos que sirvan de sostén a la piel. Pues empezamos con el masaje. Serían diez movimientos que van. Vamos a trabajar desde la parte del cuello hacia arriba siguiendo mandíbula, pómulos, nariz, ojos y frente. Lo primero que tenemos que hacer es hidratar bien la piel para conseguir que los dedos se deslicen fácilmente por el rostro y poder hacerlo sin fricción. Entonces aplicamos una buena cantidad de producto y vamos hidratando la piel. Vamos a empezar a trabajar la zona del cuello. Así que hidratamos esta zona. Lo primero que tenemos que hacer es estimular el sistema linfático y para ello empezamos calentando y masajeando la zona de los ganglios linfáticos. Empezamos por los ganglios que están detrás de las orejas. Continuamos por los ganglios cervicales, los que están a los lados del cuello. Y vamos bajando desde la zona de las orejas por los lados del cuello. Y finalmente terminamos masajeando y vaciando en la zona de los ganglios supraclaviculares. Lo ideal es que después de trabajar cada zona terminemos desechando todos los residuos en esta zona de los ganglios linfáticos. Empezamos masajeando la zona del cuello. Para ello ponemos los dos osos de las manos a los lados del cuello y hacemos movimientos ascendentes y hacia afuera. Un poco en forma de V. Lo ideal sería repetir cada movimiento al menos 10 veces, pero puedes repetirlo más veces si te interesa alguna zona más que otra. A continuación ponemos los dos osos de las manos debajo del mentó y hacemos movimientos rápidos de esta manera. De esta manera trabajamos la papada y elevamos el mentó. A continuación ponemos los dedos pulgares justo aquí debajo. Y vamos empujando, siguiendo el contorno de la mandíbula hasta acabar en la zona de los ganglios de detrás de las orejas. Este movimiento va muy bien para trabajar la doble papada que os preocupa a muchos. Ya que eliminamos desechos y toxinas y sobre todo mucho líquido que se tiende a formar en esta zona. Seguimos por la zona de la mandíbula. Con estos dos dedos seguimos todo el contorno de la mandíbula haciendo movimientos de dentro hacia afuera y hacia arriba. Podemos si queremos mirarnos al espejo para ver cómo estamos estirando la piel. Luego con estos dos dedos lo que hacemos es colocar dos dedos por debajo del labio y dos dedos encima del labio de arriba. Y movemos los dedos de arriba siguiendo la línea del pómulo, siguiendo el goso del pómulo. Primero hacemos movimientos más cortos y luego los alargamos hacia la zona donde nace el pelo. Con este movimiento conseguimos dos cosas. Primero alisar la zona de arruguitas encima del labio y luego trabajar el músculo del pómulo y hacer que se eleve. Ya que tiende a caer con la edad y desdibuja mucho el contorno facial. Podéis repetir este movimiento tantas veces como queráis porque es uno de los movimientos de este masaje que más se notan los efectos. Si sois constantes, sí, repetís. Con los dedos anulares seguimos la zona del surco nasogeniano y vamos elevando hasta llegar aquí, donde bombeamos tres veces. Justo en el nacimiento de las tejas. Con eso conseguimos trabajar estas arruguitas que se notan mucho del surco nasogeniano. Y además es un movimiento muy relajante que viene muy bien a las que, por ejemplo, tenemos muchos dolores de cabeza. O trabajamos mucho delante del ordenador y nos duele y nos molestan los ojos. Así conseguimos relajar mucho esta zona y vaciar los desechos aquí. A continuación seguimos por la zona de los ojos. Seguimos desde donde lo habíamos dejado elevando el músculo de encima de los ojos. Este es un músculo que tiende mucho a caer y apaga mucho y cierra mucho la mirada. Con la edad tiende a caer, entonces debemos de trabajarlo siguiendo esta línea y elevándola justo en el arco de la ceja. Luego por debajo vamos con los dedos anulares dando pequeños golpecitos. Hasta vaciar aquí. Esta zona de alrededor de los ojos tiene muchas terminaciones linfáticas. Entonces conseguimos con estos movimientos vaciar y trabajar y mejorar esta zona de las bolsas que os preocupa mucho. Ya que se tienden a acumular aquí muchos desechos. Así que por la parte de arriba elevamos y por la parte de abajo damos pequeños toquecitos hasta vaciar en el centro. Terminamos la zona de los ojos dando movimientos de repiqueteo para mejorar la microcirculación. Que en esta zona se resiente mucho porque no tiene una buena circulación. Así mejoramos la circulación y mejoramos la apariencia de la mirada. Seguimos por las arruguitas que os preocupa mucho que es la de la zona de las patas de gallo. Vamos con estos dos dedos enfrentados, los índices y vamos desde la zona más cercana al ojo hacia afuera. Desde dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, así. Y con el otro ojo lo mismo. Esto puede veniros bien mirar al espejo para ver cómo estáis trabajando la zona. Y como siempre, cada paso podéis repetirlos las veces que queréis, si os preocupa más una zona que otra. A continuación seguimos por la zona del entrecejo y la frente. Con estos dos dedos lo que hacemos es movimientos en el entrecejo para conseguir relajar la zona. Porque si os dais cuenta es una zona que tendemos a tensar mucho y a fruncir mucho. Y esto hace que se forme esta arruguita tan típica del entrecejo. Entonces relajamos la zona y la abrimos. Y ahora seguimos con movimientos en zig zag por toda la frente. Realizamos los movimientos en zig zag porque en la zona de la frente las arrugas aparecen tanto en horizontal, como en vertical, como en diagonal. Entonces trabajamos las arrugas en todas las direcciones. Haciendo como si las borráramos con estos movimientos. Y calentamos además las capas profundas de la piel. Así que como os he dicho, es normal que al hacer este calentamiento de la piel, la piel se enrojezca. Pero con el paso de las horas, incluso al día siguiente, vamos a notar una mejora del tono y de la luminosidad. A continuación con las palmas lo que hacemos es trabajar desde la ceja hacia arriba. Como si plancháramos las arrugas, como si las escondiéramos aquí en el nacimiento del pelo. Y vamos elevándolas, aquí en esta zona, en diagonal. Además este movimiento es muy relajante y viene muy bien para la hora de irnos a dormir. Y lo que hace es estirar las arrugas de la frente, que salen horizontales. Después seguimos con movimientos de alisar de dentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Estos movimientos son de lifting, es decir, de apertura para alisar las arrugas. Y hacemos movimientos de apertura siempre desde abajo, desde la zona del cuello primero, hacia arriba. Y terminamos, si queremos, incluso masajeando el inicio del nacimiento del pelo. Por último, calentamos las manos, las colocamos sobre los ojos y hacemos tres respiraciones profundas para oxigenar bien la piel. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este masaje y sobre todo que lo pongáis en práctica en casa con vuestros productos. Porque, como siempre os digo, lo más importante es, por un lado, un buen producto y por otro lado, combinarlo con un buen masaje y una buena aplicación facial. Así que, si os ha gustado, no os olvidéis de dar al like y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo como este. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo.